¿Qué es el Comité Científico? Bueno, el Comité Científico sesiona por primera vez en este año, esto en seguimiento a su instauración el año pasado y después de haber entablado algunos reportes y algunos informes en atención a las emergencias que se suscitaron a lo largo del temporal 2021. En este año tomamos la primera sesión en materia de ver cuál es la previsión en específico para el Estado de Jalisco, después de haber recibido el 17 de mayo la previsión para toda la República Mexicana y lo que es la temporada de huracanes tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Por esta razón se instauró y se llevó a cabo la primera sesión de nuestro Comité, donde también en esta ocasión invitamos a la zona militar que nos va a generar también algunos tipos de información y vamos a trabajar siempre buscando el antes, el qué vamos a hacer antes para que no tengamos daños significativos. Este comité nos genera información exacta después de haber revisado todas las posibilidades, todas las probabilidades que tengamos para el impacto o no impacto de un fenómeno hidrometeorológico. Y por supuesto que estos reportes tienden a tener una vigencia de máximo 5 días, entonces no podemos tomar una decisión cuando los pronósticos no han sido validados por nuestro comité. Sí, precisamente acaba de sesionar nuestro comité científico asesor de fenómenos hidrometeorológicos que constantemente sesionamos de manera ordinaria todos los meses y de forma extraordinaria en caso de algún tipo de evento que vaya a afectar directamente a nuestro territorio. Y uno de los temas que hacíamos hincapié, justamente comenzando con los especialistas de Conagua que hacían referencia al pronóstico estacional en cuanto a la cantidad de ciclones que puedan de cierta forma formarse en la cuenca del Pacífico, que es la que directamente nos afecta a nosotros. Estamos hablando de una cifra de formación máxima entre 14 y 19 ciclones tropicales, pero haciendo sobre todo mucho hincapié de que esto no quiere decir de que se vayan, de esa cantidad que puedan llegar a afectar a nuestro territorio. Estamos claros de que es un estimado que puede servir para una planificación, pero eso no te puede prever de que cuántos realmente van a llegar a nuestro territorio y cuántos van a llegar a cierta forma a afectarnos. Porque la importancia no es solo, se habla de afectación cuando llega el centro de cierta forma que toca tierra a uno de los territorios y se ha demostrado en varias ocasiones con distintos eventos que no necesariamente el evento tiene que llegar a tierra y afectar de forma directa, que muchos llegan a dar situaciones de forma indirecta que también nos dejan ciertas afectaciones. Entonces, lo más importante, pues ahorita no es con un plazo tan largo decir que si va a ser una temporada activa o no activa, sino ver qué puede suceder de forma local en cada una de las entidades, en cada uno de los territorios y prepararnos y informarnos correctamente a su debido tiempo para algún tipo de evento que localmente nos pueda crear algún tipo de situación. ¡Gracias!